Iniciamos a bailar papas Vamos a bailar Vamos a empezar a bailar papas Todas las noches de aparicio Cuéntala Conciertos son de ustedes Conciertos son de ustedes Conciertos son de ustedes Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Escúchala Pero que se motive Con el grito El grito de guerra Vino pa' adelante, nunca va a tres Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar Huepa 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 Esos chamos de aparicio Dicen Un sabor Esta noche siempre con famoso En los mejores eventos Michelin es el diablo Queda la voz del diablo Esa noche Todos los chicos de aparicio Sí, señor Sabroso Ya llegó el famoso Pioli Cristina Martínez Samar Marillolis Contigo Andela a bailar Es el Jimmy Es el Jimmy y el Juanita Toda la banda poderosa Un saludo para él Amorcito el franco siempre Contigo Más suerte Sabor Dicen Echale el sabor Todos los despiadados Los dragones del amor Para chino y chato y gana Contigo Vamos a motivarnos papi Escúchame Vamos a bailar Quiero escuchar a todos los que locos Y a toda la familia poderosa Con el grito Porque llegó Papá Y toda la familia poderosa Para el sabor de mi tierra temer Pino pa' delante Nunca pa' atrás Bandido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Aguas, aguas, ingenieros Ya se va Ya se va la cumbia, papá Echale el sabor Dice Esta noche bailongueras de coraza La hermana cantita Y su amor famoso Benzucó Chava y Chacocuguesos La bella que trapo Su amor en Leo El bombón Su amor Mateo Felicidades Gaste El Mateo Contigo Ya se va Dice Concientos oventeros TV Que bailen con papá Famoso Esta noche Ya llegó Ya llegó Los coronas Y el cepillo Y los zaragales De la carcaña Papá Son Martínita Junior Dice Cumbia La bella que trapo Cumbia 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 Que, 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 que sabor, que sabor, cumbia Cumbia